Muchas gracias, Amir, ¿estás listo para hacer eso conmigo? ¡Miradio, hermano! ¡Miradio, hermosa! ¡Esto está fuera! ¡Miradio, hermosa! ¡Miradio, hermosa! ¡Miradio, hermosa! Por ti no guardes Porque eres bueno Viviendo en toda la masa Viviendo en toda la masa Porque eres bueno Viviendo en toda la masa Viviendo en toda la masa Porque eres bueno Santo 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 Vino 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 ¡Viva la pinta!